National Pet Day. Cada 11 de abril es el Día Nacional de las Mascotas. Esta hermosa fecha se empezó a celebrar en 2006 gracias al esfuerzo de Colleen Page, defensora del bienestar animal. Ella creó esta fecha para celebrar y agradecer la felicidad que las mascotas traen a nuestra vida. Además al celebrarlo, se busca crear conciencia sobre el bienestar, respeto y cuidado de las mascotas. Es un día festivo no oficial, creado también para destacar la difícil situación de muchos animales que se encuentran en refugios en todo el mundo. ¿Te suena la frase, no compres? Adopta. Bueno, de allí salió este lema. Los esfuerzos de Colleen comenzaron en los Estados Unidos, pero se han ido expandiendo por todo el mundo. Los amantes de las mascotas ahora celebran este hermoso día en el Reino Unido, Irlanda, Italia, Australia, Nueva Zelanda, Israel, España, Guam, Escocia y muchos otros países. Diversas personalidades del mundo del espectáculo y la política se han unido a este noble esfuerzo. Formar parte de este movimiento y participar del Día Nacional de las Mascotas es fácil y divertido. Todo lo que tienes que hacer es tomarte un tiempo en tu día, enfocarte en tu voluntad de ayudar y crear conciencia sobre las mascotas y su bienestar. Se trata de hacer algo bueno, ya sea por tus propias mascotas o por aquellas que se encuentren en situación de calle o en refugios. Puedes ayudar. Anímate. Si tienes la dicha de compartir tu vida con una mascota, esta fecha es perfecta para mimarla y consentirla. Puedes hacer algo especial por tu peludito en este día comprándole un regalo o simplemente pasando un poco de tiempo extra a su lado. Toma fotos de tu mascota y compártelas a través de tus redes usando el hashtag National Pet Day. Adopta una mascota de tu refugio animal más cercano. Si no lo tienes, puedes aprovechar esta fecha y visitar un refugio, adoptar a tu amigo peludo y disfrutar de la magia de compartir la vida con una mascota. Te garantizamos que son absolutamente geniales. Apoya a la ONG de Bienestar Animal de tu preferencia. Puedes colaborar con comida, juguetes o insumos a una organización de bienestar animal. Te aseguramos que te vas a sentir útil y ayudarás a animales y personas en su hermosa labor. Invierte tu tiempo en ayudar. Sé un voluntario. La gran mayoría de las organizaciones de rescate y protección animal están integradas por voluntarios que ponen todo su ánimo y cariño para ayudar a los animales. Tú puedes ser uno de ellos. Al servir como voluntario, puedes usar tu tiempo según tu disponibilidad, conocer gente nueva, interactuar con animales y hacer amigos. Siempre puedes colaborar con tu tiempo para ayudar a que cada vez más mascotas puedan salir de la situación de calle y encontrar su hogar y familia perfecta para toda la vida. ¿Te animas? Sé solidario con las mascotas y con las personas. Si conoces a alguna persona con mascotas que pueda necesitar tu ayuda, apóyalo. Bien sea para cubrir las necesidades de alimento, ropa, salud o cuidando a su mascota en caso de vacaciones o enfermedad. Recuerda, siempre puedes ayudar a otra persona a ser el mejor humano para su mascota. Promueve la tenencia responsable de mascotas y ayuda a crear conciencia contra fábricas de cachorros y gatitos. Esta es parte vital para lograr que las mascotas tengan calidad de vida y dignidad. Aprovecha esta fecha. Contacta a los proteccionistas y voluntarios por los animales más cercanos a tu domicilio. Con el apoyo de todos podemos lograr que el National Day Pet se convierta en un movimiento mundial que ayude a mejorar la vida de millones de mascotas en el mundo. Si te gustó este video, danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Recuerda que aquí hacemos, todo por las mascotas y los pet lovers.